Con mucha alegría y mucho amor, estaremos celebrando el Día del Niño en el Colegio Los Ángeles San Fernando. Hola, Gran Familia Fundación Mercedes Herrera Moravete. Hoy estoy con este héroe y estas heroínas maravillosas para darles una gran información. Y nos van a contar sus sueños y nos van a decir el nombre. Cuéntame. Soy María José y quiero ser doctor. ¡Qué bien! Yo soy la profesora y quiero ser policía. Yo soy la amante y yo quiero ser cocineras. ¡Qué bien! Yo soy la galera y quiero ser policía. ¡Listo! Y yo soy la propia Diana y estoy aquí en el Colegio Los Ángeles San Fernando. ¡Qué lindo! Bueno, y Diana, cuando estaba pequeña en el sueño, quería ser profesora. Ese era su sueño. ¿Qué vamos a hacer el próximo miércoles 24? Yo cuando era pequeña quería ser doctor. ¡Ay! Por eso tú sueñas. Entonces vamos a cumplir esos sueños de los niños. Y él también. Porque el Día Internacional del Niño lo vamos a celebrar el miércoles 24 para que ellos vengan con el traje de sus sueños. ¡Dianita! Claro que sí. Así que todos los niños están cordialmente invitados para que este miércoles vengan con su traje, con ese sueño que tiene. Y recuerden que todo es posible cuando lo creemos. ¡Exacto! Entonces a soñar y a soñar despierto día a día. Y hoy que es viernes de descubrir talentos y habilidades, los invitamos para el 24 de abril. Miércoles 24 de abril. Y no te olvides que ese miércoles son chispitas de... ¡Felicidad!